¿Qué vuelve cuando vuelven las clases? El despertador. Los compañeros nuevos. Y las compañeras. Vuelven los resúmenes. Los ejercicios. Los ejercicios. El que se sienta al lado. Reunirse con amigas. Aprender cosas nuevas. Una herramienta para aprender más. Ahora tu banda ancha móvil también te permite hablar. Nuevo servicio de banda ancha móvil más voz. Por 225 pesos mensuales los dos primeros meses. Y 450 pesos a partir del tercer mes. Incluye por mes 10 gigas para navegar. 25 minutos para hablar. Y 500 SMS. ¡Apurate! Que a los primeros que contraten les regalamos una mochila. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2011. Avanzamos juntos. Antel. La empresa de comunicación de los uruguayos. ¡Apurate!